Hola, soy Federico Peña Mayer y mi socio Carlos Ortiz. Viviendo yo en Monterrey, en una calazada, para encender el carbón era un gran problema. Entonces pensé yo que por qué no hacían algo para poder facilitar la labor del encendido del carbón. Me había prometido que podía hacer magia y en menos de cinco minutos ya había encendido. Es como si le sopláramos al carbón. Finalmente me di la media vuelta y le dije, señor, soy su socio. Carlos y yo estamos deseosos de presentarles nuestro producto. Es una nueva propuesta, un asador que prende sin soplar. Yo les quiero hacer una oferta. Yo les voy a hacer una oferta también. Me gustaría ser socio de ustedes y de ellos. Arturo, muchas gracias por tu propuesta. La aceptas. Muy amable. Venga, socio. Vamos a aceptar la propuesta de Rodrigo y Carlos en conjunto. ¡Ántale! Preferimos dos tiburones. ¡Ántale! Muchas gracias. Eso. Gracias por tu tiempo. ¡Pero! Rodrigo, gustazo. Muchas gracias. Felicidades. ¡Va, caramosa!